Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Nuevo vídeo. Este vídeo pues empieza en el coche, en el GL63 AMG, nuevo furgoneta y asmotor. Estoy de camino a ver otro coche, Atenia, así que de momento es el único coche que tengo utilitario ahora para... Utilitario, ¿eh? Para ir a ver más coches. Y pues me ha escrito un suscriptor que vive en Dubái, un saludo para él, de que tiene un conocido que tiene un Audi A4 Allroad, que lo quiere quitar de encima, porque tiene, parece ser que, una avería en la caja de cambios, automática. El coche es de 2011, tiene 200.000 kilómetros y es un 3.000 diésel con una equipación bastante amplia. Y pues, como estoy a media hora, pues he decidido venir a verlo, y si llego a un acuerdo pues lo compro directamente y más tarde pues me paso a por él. O si no se puede circular con él, pues tendré que contratar una grúa. Pero como tengo entendido, sí se puede circular, lo único que la caja cambia brusco o algo así. De todas formas, ahora lo veremos. Me quedan 10-15 minutos de viaje, el consumo 14,7, más o menos, a 120 y pocos. Bueno, 560 caballos es lo que tiene, ¿no? Es lo que tiene. Pero el coche es súper confortable, el equipo de música es una pasada, la verdad que está súper bien. Y eso que, pues no tengo una familia para 7 personas, pero aún así me encanta. El coche grande es lo mejor. Acabo de hacer unas fotos y pues subiré el anuncio pues para ponerlo a la venta también. A ver si alguien me puede ayudar en una cosa, que la verdad que cuando tengo siempre un Mercedes con Distronic, siempre tengo el mismo problema. El problema es el siguiente. Como sabéis, el Distronic lo que hace es ver el coche de delante, es un control de velocidad activo. Por lo cual, cuando tú ves, cuando él detecta el coche de delante, lo que pasa es que el coche frena directamente. En un control de velocidad normal, no frena. Te puedes estrellar, pero no frena. El control dice, lo ponemos a 130 y es a 130 fijo. Pues mi pregunta es, si en el Distronic de Mercedes se puede solo poner la opción de que sea como 130 km por hora o 120 fijo. Que no sea, que no frene más adelante cuando pilla otro coche. Porque la verdad que es súper incómodo, porque el coche detecta a una distancia y empieza a frenar y eso molesta mucho. No lo sé, he tenido varios y nunca he llegado a quitarlo de ninguna manera. Ahora mismo lo estaba intentando hacer otra vez, pero no, no hay ninguna manera. Así que bueno, esta ya es mi salida en un kilómetro, o sea que en 10 minutos estoy, incluso algo menos. Así que empiezo, intentaré grabar ahora un poco el coche y a ver qué os parece. Y a ver si llegamos a un acuerdo y me lo llevo, ¿no? ¡Suscríbete al canal! 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 El volante está así, así, o sea que el coche no se ha cuidado para nada, la verdad. El interior rojo. Y esto no sé qué habrá pasado aquí, Nacho. Y si ahora pongo la marcha atrás, ¿qué es lo que va a pasar? Nada. ¿Pero se puede poner R? Sí, pero no te la marca. Bueno. Bueno, sí me la marca, lo único que no irá, ¿no? A lo mejor. Sí, parpadea. Sí, no te la... No te la cortes. Ajá. Ajá. Ok. Bueno, vamos a ver la documentación. Pues le estoy llamando al dueño, no me coge el teléfono. Y no sé, para negociar el respecto al coche y a ver si me lo puede llevar. Pero pues eso sí, tendré que llamar a la grúa. Pues nada, sigo esperando a ver si contacta conmigo el propietario del coche. Como podéis ver, estoy dentro. Lleva aquí, pues, bastantes meses parado. Y pues eso, hay que cambiar el módulo de la caja, de cambios, no sé qué. Entonces, pero yo no sé si creo que lo vendería igual de roto. Avisando que está roto a lo mejor a algún mecánico o algo, no lo sé. Porque no me... O lo reparo, no lo sé. Sería verlo. Primero, pues, hay que llevar a un precio acuerde con él, con el propietario, y que me interese a mí. Y pues tendré que llamar a la grúa para que se lo lleven. Porque así paso de ir con el coche. Pues bueno, después de esperar uno. Ahora ahí, no me ha contestado el propietario. Se ve que, pues, ha tenido alguna cosa que no me pueda contestar. Estará liado. Y pues nada, no tenía ningún sentido esperar ahí. O sea que, de hecho, ya estoy de vuelta casi en Altea y tampoco me ha llamado. Y nada, cuando me llame, pues hablaré con él del precio. Y si llevamos a un acuerdo, me lo quedo. Y si no, pues nada. El coche, pues nada, habrá que llevar la grúa para allá. Y que me lo traigo. O el Renault, que o algo, no lo sé. El GL me está haciendo un consumo de 15,3 ahora mismo. Puesta abajo. Porque estoy bajando la costecita. Es un cocheazo. Me encanta. El coche me encanta. Me gusta muchísimo y el sonido que tiene me gusta mucho. Pero necesito un diésel para usarlo como por trabajo. Porque esto no lo puedo. Me lo voy a arruinar. Me lo voy a arruinar. Pues bueno, como habéis visto, ya me lo ha traído la grúa. Al final lo he tenido que ir la segunda vez a Adenia porque ya te lo tenía comprado. Había una llave en el taller, otra llave la tenía yo. Y nada, aquí ahora pues está aparcado detrás de... Estoy haciendo un diagnosis con la máquina para ver qué fallos tiene y pues quiero probar un poco su funcionamiento. Pero la idea mía es venderlo así. Venderlo así, ganarle un poco y pues que se lo quede algún mecánico o algo. O sea que no tengo muchas ganas de reparar este coche. Pero vamos a ver. Eso sí, me gustaría lavarlo para hacer unas fotos para ponerlo a vender. Porque llevo cinco meses parado. Aquí por la zona puedo intentar conducir. Voy a ver cómo se conduce. Y si pues simplemente le falla la marcha atrás, pues lo que puedo hacer es ir a un lavadero, lavarlo y luego vuelvo a venir hasta aquí. O sea que... Cojo un amigo para que me empuje si tengo que ir a marcha atrás o lo que sea y poco más. Así que voy a ver los fallos que salen en la máquina. Nos pone el fallo en el marcador, que caja de cambios en modo de avería, el engranaje y pone que no tenemos la marcha atrás. Estoy aquí en la cuesta, por lo que sé que he puesto el coche a postas en una cuesta para que vaya marcha atrás solo. Lo he pensado todo, hay que pensarlo todo. Y bueno, vamos a ver los fallos que nos salen. Solo tiene la marcha de delante y solo la primera, porque está en modo de avería. El freno de mano hace un ruido. Vamos a ayudarle un poco. Acabo de hacer unas fotos para ponerlo ya en venta averiado y tenemos que aparcarlo ahí. Y pues, como no tenemos marcha atrás, ahora pues como es una cuesta abajo un poquito, a ver si lo conseguimos bajar. Pero parece que sí, sí, ya está. Pero he tenido que ayudar con un empujoncito, eh. Es muy bonito a cuatro al rod. Yo creo que algún mecánico va a estar interesado en él, seguro. Porque es un coche bonito, motor 3000 diésel. Eso sí, pues hemos probado ahora el coche y nada. No cambia, está en primera y ya está. No cambia más de marcha. Ahí está el GL, la furgoneta. A ver si me da una hostia. Ya está, se puede usar sin problema. Aparcado. ¿Qué os parece el GL? Qué guapo.